Música Buenos días a todos, me han pedido los que llevan los gigantes que ya que han hecho este trabajo de remodelación de los trajes, querían una bendición. Yo pues con gusto se la doy. Dios nos ha dado las fuerzas para que les sirvamos con alegría y ayudemos a los hermanos y estemos dispuestos para toda obra buena. Por tanto, aprueba que dediquemos nuestro tiempo a la fiesta, al descanso, al ejercicio temporal para mantener también nuestra cabeza en su sitio. Bien. Oración de bendición. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo dispones de modo admirable y el trabajo y las ocupaciones de nosotros, conteniéndoles descanso y fiesta. Y probamos, Señor, tu clemencia para que estos gigantes cumplan su misión, favorezcan la alegría y la fiesta y nos permitan a todos disfrutar de su presencia, sobre todo a los más pequeños. Primero, la bendición la voy a dar a los giganteros, a los que llevan los gigantes, para que mantengan el espíritu. Algunos, bastantes de ellos fueron escados y parece que lo mantienen en el sentido siguiente. Baden Powell decía que la mejor manera de ser felices es hacer felices a los demás. Lo cumplís, ¿verdad? En todas las fiestas. Pues eso. Primero, se bendice a los gigantes. Bueno, te pedimos, Señor, que bendigas a estos gigantes y que nos traigan la alegría, la armonía y el sentirnos hermanados a lo largo de las fiestas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!